Nosotros aquí en Manrique estamos lanzando este programa para que impacte en toda la sociedad colombiana, en sus barrios populares y en su juventud. Lo que este programa pretende es cambiar esa realidad. Por tanto, no estamos hablando de un piloto, como dicen los tecnócratas para la televisión. Estamos hablando de un programa que impacte en centenares de miles de jóvenes a lo largo y ancho de Colombia y empieza aquí en Manrique. Tiene muchas razones, hay muchas razones para que empiece en Manrique. El ministro lo ha explicado. Bueno, no se trata que los colombianos y las colombianas, sobre todo los jóvenes y las jóvenes, porque uno ya a esta edad le cuesta trabajo conocer de esto, le pongo este aparato a mi hija y me hace esto y saca las conclusiones y yo no soy capaz a la misma velocidad porque me crié en otras tecnologías. Ellos no, de niño se criaron en la rapidez de los dedos. ¿Y cómo se vincula la rapidez de los dedos a la rapidez del cerebro para pensar? Y eso que consideramos que eran jueguitos que hoy mi hijo no juegue eso más, que se va a volver loco, son las nuevas tecnologías de la sociedad de hoy. Aquí hay unos lenguajes, esto funciona no por este plástico, no por este cristal, no por esta pantalla. Esto funciona porque aquí hay un lenguaje, hay un lenguaje entre el ser humano y la máquina que no es simplemente espichar la tecla, sino que al espichar la tecla ella hace funcionar, por ejemplo, que una fotografía de este lugar se vaya a millones de personas en todo el país. Es un lenguaje del ser humano con las máquinas. Las máquinas son las que producen más productividad mientras el trabajador las mueve. No es el antiguo trabajador que movía pesadamente un gran torno, es el trabajador que al espichar una tecla produce cien mil veces más que lo que producía el antiguo trabajador con su viejo torno. Lo que nosotros queremos es que la juventud de estos barrios y quien quiera de cualquier edad pueda aprender no cómo se maneja la máquina como obrero o como obrera, sino cómo se hace la máquina, sobre todo en lo que más vale, el lenguaje que hace, que cumpla su función, el lenguaje de la máquina. No es cómo se aprende el Word y el Office. No, que es lo que le enseñaban a los colombianos y colombianas en las academias que al final no servían para nada porque uno cacharreando sabía cómo se podía manejar el Word y el Excel, no es cómo se maneja el lenguaje general de la programación, cómo se pueden hacer programas diferentes al Word, al Office y el Excel y cómo esos programas pueden ser en realidad la innovación, cómo pueden crear a través de las nuevas tecnologías del ser humano, cómo ese lenguaje puede ser ya no la propiedad de Microsoft, de Google, sino que pueda ser propiedad de las cooperativas de jóvenes o del joven solitario o de las asociaciones de jóvenes del barrio Manrique. Que lo que saben hacer en las sedes principales de Google y Microsoft se sepa hacer también y de manera independiente por la juventud desde el barrio Manrique y de todos los barrios que sean como Manrique. El papel del gobierno es entregar los instrumentos para eso, entregar los saberes. Vale un billete el programa, indudablemente, para entregar computadores. Todos hemos puesto 300 mil millones de pesos este año, se pondrán más, se abrirán sedes universitarias también en Medellín para especializarse en esto, para llegar al doctorado, para el que quiera libremente llegar a las máximas alturas del conocimiento. Pero, indudablemente, ligar la economía popular, ligar el barrio popular al máximo de la tecnología en propiedad de la gente misma, no de la gran empresa que se ubique por allá en un sitio específico y sobre la cual no veamos ni las ganancias ni las gracias, sino tenerlo aquí, la misma empresa con marca propia del barrio dispersa en las casitas, en los apartamentos de la gente manejado por jóvenes, muchachos y muchachas que sepan organizarse y ni saber que es el poder que esta es la información y que la información es el poder y que puedan ejercer el poder es construir una democracia. Esta invitación que le hace este gobierno a la juventud de Medellín toda, sin excepción, es que no vamos a ser más serviles de la muerte, ni esclavos de la muerte. Alguna vez leí a algún escritor que decía que no nacimos para semilla, que qué, si lo que somos, somos semilla, semilla de la vida, tanto en lo físico como en lo espiritual y entonces por eso quisimos venir a Manrique, para que en Manrique se clave por primera vez una bandera querida que le diga a toda Colombia, es que desde aquí nace la Colombia potencia de la vida. Muy amables, gracias por haberme escuchado. Colombia potencia de la vida.